Te miré Y lo primero que dije Que hermoso ángel veo El corazón me latí Aún no puedo creerlo Tuvimos química los dos Al mismo sonreando Y mi mirada con la que te decía Ven acércate Quiero probar tus dulces labios mujer Quiero perderme al mirar solo contigo Hoy el amanecer No quiero soltarte nunca más Te prometo que por siempre yo te voy a amar Y mis labios ya no se resistían Y mi mirada con la que te decía Ven acércate Quiero Y ven No podía creer lo que miraba Pensaba que mis ojos solo me engañaban una mirada perfecta Un cabello tan hermoso, un caminar que hasta los dioses se pondrían celosos Las flores eran opacas al lado de ella sin dudar mis ojos miraban a la mujer más perfecta Sé que dije que no me volvería a enamorar pero con toda tu belleza no lo pude evitar Y fue cuando creí de nuevo en el amor Y al fin le dije adiós a los días de decepción Y tú para mí siempre serás la mejor Jamás te dejaré te lo prometo con el corazón Y me entrego a ti para ser solo tuyo De nadie más solo soy tuyo Y de nadie más Ven, ven Hacia mi Quiero Y ven Solo aquí Te miré Y lo primero que dije Y lo primero que dije Que hermoso ángel veo El corazón me latí Y aún no puedo creerlo Tuvimos química los dos al mismo sonriendo Y mi mirada con la que te decía Ven, ven Hacia mi Quiero Y ven Ven Solo aquí Ven, ven Hacia mi Quiero Y ven Ven Solo aquí Solo aquí Ven 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 D Dis Ven 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 Gracias por ver el video.